Hola, buenos días, ¿cómo están? Mira, mi nombre es Adalberto Pérez Mendoza, yo soy enlace turístico del municipio de Ocampo, Michoacán. Hablamos de un importante evento deportivo que se avecina para la región oriente del estado de Michoacán, que es el llamado Reto Monaco. Sí, fíjate que el año pasado, por cuestiones, tú sabes que se venía arrastrando lo de la pandemia, no se logró aterrizar el sexto Reto Monarca con sede en Ocampo, pero esta vez creo que sí hay las condiciones necesarias para poder llevar a cabo el sexto Reto Monarca, la cual es un evento ya de calidad internacional, porque en el quinto Reto Monarca participaron 23 estados, o sea, participantes de 23 estados y de cuatro países. Entonces, ya desde la orilla, el momento que participa un país ya se vuelve internacional. Para este año tenemos pensado, dependiendo de lo que la CONAM nos aperture, en el quinto Reto Monarca nada más hubo mil participantes, en esta ocasión se trata de que la CONAM nos aperture a mil quinientos participantes. Entonces, se espera un aproximado de unas cinco mil gentes, tú sabes que cada participante mínimo, mínimo te anda atrayendo dos personas, porque es él y dos acompañantes. Entonces, esto aunado, te estoy hablando mínimo de cinco mil gentes, que tienen que abastecerse en habitaciones en todo lo que es los municipios que participan, que son Angangueo, perdón, que es la sede, Áporo participa, Cengueo participa y Angangueo participa, pero aunado a esto hay gente que se hospeda en el mismo Tlalpujá, o en el mismo Sitaco, o en el mismo Sur de Hidalgo. ¿Por qué? Porque estos municipios participantes no tenemos la capacidad para abastecer en dos o tres días cinco mil o seis mil visitantes. ¿Cuál es el papel que juega el municipio de Ocampo? El municipio de Ocampo, fíjate que este año juega un papel muy importante, porque va a dejar un derrama económico muy importante, y a la vez da a conocer más las bondades que tiene el municipio de Ocampo, no solamente en el área turística, sino podemos hablar del área cultural, del área artesanal, del área gastronómica, que es parte importante del tema, no solamente hablar de lo que es un evento meramente deportivo, sino que la gente conozca y vea qué bondades tiene el municipio, y la gente regrese con mayor facilidad y con cierta seguridad de que va a poder disfrutar lo que vivió en ese evento. Este es un esfuerzo del gobierno municipal que encabeza el Edil Amado Gómez González por fomentar no solo, como bien dices, la actividad turística, sino también la economía local. La economía y aparte también fomentar el deporte, que los jóvenes hagan conciencia de que es parte del deporte, no solamente local, ni regional, ni estatal, sino que es a nivel internacional, y que mucha gente le gusta y le invierte en un deporte tan sano, y que de alguna manera u otra hay gente que dice, yo quiero competir, yo quiero participar, y de esa manera es como se viene trabajando. El cierre entonces de esta ruta será en el municipio de Ocampo. Es correcto, mira, en Ocampo es la sede, los participantes salen de Ocampo, llegan a Aporo, suben por Cengyo, bajan por Sierra Chincua, pasan a Angangueo y nuevamente llegan a Ocampo, que es la meta. La salida es Ocampo y la meta es Ocampo. ¿En cuánto tiempo se realiza esta ruta? Pues fíjate que no hay tiempo porque se tiene que esperar hasta que llegue el último participante. Te puedo decir que el último participante puede llegar a las nueve de la noche, puede llegar a las tres de la tarde, puede llegar a las dos de la tarde. No hay tiempo, el tiempo es hasta que llegue el último participante. Sin embargo, se ha convertido también en un evento muy familiar. Fíjate que aparte de ser familiar, es un evento que la gente disfruta y goza. ¿Por qué? Porque se van los deportistas a su competencia y las familias que se quedan, pues hay que ofertarles un tour para que conozcan, por ejemplo, traerlos aquí a lo que es la cascada en el ejido de la Soleadero, traerlos aquí que conozcan la zona del ejido de Emiliano Zapata, que conozcan San Cristóbal y darles una muestra importante.